Esta jornada es a causa de todo lo que venimos trabajando durante el año con las alumnas y las mamás también que nos acompañan, así que bueno hoy es una muestra relacionada a eso, a todo el trabajo que estuvieron haciendo durante el año. Y hay nenas de 4, 5, 6, 7, 27, 37, la que se quiera sumar, no importa la edad, la intención es querer bailar y pasarla bien, divertirse. Todos los talleres son gratuitos y bueno están todos invitados a participar y acercarse, no hay ningún problema. Estamos siempre con el baile apoyándolas, conteniéndolas sobre todo porque son edades adolescentes que están transitando el camino y que mejor acompañándolos con la música, con el baile que da alegría. ¡Gracias!